Por contestar a don Roberto, decir que porque Pablo Casado no ha apoyado la moción de censura de Abascal, entonces es que está a favor de Pedro Sánchez, de su pésima gestión económica y sanitaria de la pandemia, etc. Esto es, o para mí tiene al menos la misma lógica que decir, que claro, que como Francia, Inglaterra y Estados Unidos combatían a Hitler, entonces estaban a favor del comunismo de la URSS, ¿verdad? Es que se puede estar en contra de una misma cosa, pero por motivos muy distintos, y eso no te hace ser cómplice de la cosa que combates de forma diferente a como lo hace otra persona. Es que tener que decir cosas tan obvias a mí me da bastante vergüenza, la verdad, porque el mero hecho de que Pablo Casado no coincida en la forma de hacer oposición a Pedro Sánchez, concluir que eso implica estar de acuerdo con Pedro Sánchez, pues sinceramente yo creo que en el parvulario argumenta de una forma un poco más elaborada, la verdad, porque me parece increíble usar ese tipo de argumentaciones. A Pablo Casado se le ha pretendido hacer una tenaza entre Vox, por un lado, y el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, por otro. Según la cual, si apoyaba a Abascal, entonces era extrema derecha. Por tanto, la posibilidad de Abascal y la necesidad, mejor dicho, que tiene el Partido Popular de crecer electoralmente y de conquistar o de atraer a esa gran cantidad de socialistas clásicos, estilo Corcuera, estilo Alfonso Guerra, que están horrorizados con Pedro Sánchez y sus socios, se anula. Y es una estrategia mucho más inteligente la que está teniendo Pablo Casado. Es decir, yo en mi opinión creo que Pablo Casado lo que pretende es convencer en lugar de vencer. Lo que pretende es explicar en lugar de imponer. Lo que está pretendiendo Pablo Casado es demostrar que una política de centro-derecha no es enemiga de ese porcentaje de electorado socialista que es moderado y que está horrorizado con los chavistas como socios del socialismo. Y teniendo en cuenta, además, la ley Don't en España, y teniendo en cuenta, además, la necesidad de sumar muchísimos votos, incluso en el centro-izquierda, la estrategia de Pablo Casado creo que es mucho más inteligente para oponerse a este gobierno que lo que está haciendo Vox.